Oye, a ver, ¿ya desayunaste? Si no lo has hecho, pues estás a tiempo de ir por tortillinas, tía Rosa, que van muy bien con lo que le pongas. Y acá entre nos, aquí entre nos, son mis favoritas. Gracias, tía Rosa. Y ahora sí, vamos a recibir a la Wendy, que ya llegó. Ganadora indiscutible de la Casa de los Famosos México. Su chispa, carisma y ocurrencias han conquistado al público. Wendy Guevara es la protagonista ahora de su propia historia. No pueden perderse. Cada paso queda en su salto a la fama en Wendy, perdida pero famosa. El nuevo reality show original de VIX, inimodérrimo. Hoy nos acompaña en el foro, Wendy Guevara. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Nuestra Wendy! ¡Bienvenida! ¡Cada vez más vieja y famosa y perdida la vieja! Bienvenida a Resulta y Resalta, nos encanta porque ya estrenó Perdida pero famosa en VIX. ¿Cómo te sientes? Dile a la gente. Bien, yo siempre dije que no iban a arruinar mis planes y no los arruinaron. No, la verdad, me está súper bien. Estoy muy contenta por esto de que a través de VIX se hice Perdida pero famosa. Y bueno, se me vieron en la casa de los famosos, súper transparente, de verdad, que dentro de este show estoy sumamente más transparente pero más íntimamente. O sea, poder decir todavía más, mana, me vieron todo, me vieron, van a ver más cosas de verdad. Bueno, pues conocen a mí. Yo sí voy a ver las amas. Oye, y además, todo, todo Roberto de la O. La gente debe estar muy emocionada porque desde el segundo uno que saliste de la casa de los famosos, México, estuvo ahí la cámara. Así que vamos a ver una probadita de Wendy, Perdida pero famosa. Está tocada por Dios. Sí, es impresionante lo que está hecho. Quiero dormir. Ustedes me vieron como soy, acá me van a ver todavía más. ¡Pero está feita! Pa' que la caliento si toda va adentro. Oye, pero en limosina, ya voy a casa. ¡Perdida! No, y luego la otra vez me subieron a una limosina que donde había estado Luis Miguel en los noventas. Todavía no va. Ay, no, manche. Algo ha de haber por ahí que quedó. Se estaba deshaciendo la limosina. Pero estaba verificada. Sí, ya, y yo hasta olía y decía, pues bueno, lo que haya hecho algo Luis Miguel aquí. Ya era un clásico. Todavía olía a Luis Miguel. Oye, ¿qué es lo más picante que vamos a ver en Perdida pero famosa? Pues es que la verdad, lo que yo digo es que dentro de... ¡Para! Una grosería, pobre. ¿Tienes perdida? No, ¿cómo te atreves? Yo ya soy una... Ay, la poleta, siempre estoy en un chocolate. Yo también era mi supermuñeco. ¡Vente, vente! Es que estoy haciendo de una poleta. Oye, hablando de eso... Ahorita de camillero. Exacto. Hablando de eso, hay gente que te dice, ¿cómo has cambiado la Wendy? Porque eso suele suceder. Ay, no, mira, yo creo que después de lo que gané del Realty, por... Ay, déjame lo vuelvo a recalcar. Después de que gané... Ay, Juan, no me ataquí, Juan. Perdón. No. No, no íbamos a repartir el premio. No, ya, lo voy a platicar. Acuérdate que fui muy clara con la regla. Que no se puede. No se puede repartir. Chín. Porque si no, yo iba a repartir, pero fregadazos. Eso. Yo la verdad siento que después se hizo más intenso, el fandom pues creció y se hizo más intenso y la gente como que si dices una cosita o algo, de repente te juzga más o si la riegas en algo, te crucifican, de verdad. Está más intenso todo, pero no, yo sigo siendo la misma. Pero eso son señales de éxito. Sí, ¿verdad? Por supuesto que son señales de éxito. Pero no, de verdad, él los imita a que vean Wendy Perdida. Pero qué más picante que vamos a ver en tu programa. Todo, Aras, todo. Porque mira, van a conocer desde mis orígenes, desde donde yo vengo, que me encanta andar ahí en el mercado, haciendo mucho escándalo y todo. Y van a conocer cosas de mí que también la regué en diferentes ocasiones, pero pues soy un humano, no soy un robot, no siempre soy el payasito de la felicidad, porque también a veces ando enojado. Oye, pero ¿sí sacaste todo o te guardaste algo? No, nada, no, te lo juro que ya me daban ganas de cachetear a los de Biggs atrás de mi día de noche. 24-7 de verdad. ¿Ya terminaste de grabar? Ya terminó este miércoles. ¿Y qué hace aquí el de Biggs, aquí atrás? Ah, ya, por favor. Mira que mis citas amorosas ya no podían. O sea, que no has podido ni subirte al guayabo, mana. Gali, de verdad. Ay, tú crees que no. Te lo juro. Ay, eso sí, no se lo creemos. No, te lo juro. Siempre se le dice tiempo. Si no, te le platiqué a Gali, yo le mando mensajitos a Gali. Le digo, Gali, yo ya no aguanto, mana, ¿qué hago? Yo le digo, mira, respira, mana, respira. Todo va a pasar. Disfruta. Ojalá. Oye, güey, yo te quiero preguntar. Yo le digo a Gali diario eso. Ahora, la neta, ya eres una luminaria, eres súper famosa, no solamente en México. Te conocen en todos lados. ¿Es fácil ser Wendy? O sea, ¿cómo lo llevas? Porque todo el mundo decimos, ay, yo quiero ser famoso. Pero el día a día... Te digo algo. ¿Cómo lo vives? Yo creo que si está muy intenso, no puedo salir a un lugar porque sí es mucha gente. Y la verdad, si un día no tengo actitud, que casi siempre la tengo. Pero cuando no tengo actitud, mejor no salgo. Mejor no salgo porque la verdad, hacer una mala cara o algo, porque pues como cualquier persona, tengo problemas, tenemos problemas y estrés y todo, y si me dan una mala noticia en el teléfono y me están pidiendo una foto y si hago mala cara, después ya hacen un TikTok luego, luego y dicen, ya se le subió a Wendy, que sabe que yo no. Ay, no, cálmese. Entonces, este, está fuerte. Eres ser humano, te equivocas. Sí. No, no se mueva. Y todo esto se va a ver aquí a través de Wendy Perdida, pero famosa, a través de Vix. Descarguen, Vixi no lo tiene. Oye, mija, pero a ver, te hago rápido. ¿Vamos a ver un episodio por semana? Cada jueves te estrenan un episodio, pero como esta semana fue la primera, se estrenaron dos. ¡Esto! Ahí es donde sale que se te subió el morco. ¿Qué? ¿Se te subió el muerto y estabas boca abajo? Ah, ajá, eras tú, eras tú, eras tú, no te hagas. Oye, este fin de semana, este fin de semana, bueno, sí estuvimos en Guanajuato y ayer transmitimos desde allá y la gente decía, de aquel a Wendy, de aquel a Wendy, están bien orgullosos de ti. Sí, te vi que hasta cargaste un bebé y tú. Sí, allá andábamos en un tierra. Sí, ayer que los estaba viendo dije, ay, qué coraje, qué envidia, porque nada más he ido tres veces. Bueno, pero para quien no ha podido ir desde eso, para que no, desde que pasó lo de la casera, somos dos, nada más he ido tres veces. Y ella tiene familia. Amigos de mi casa y todo. Bueno, Wendy se queda con nosotros, le voy a hacer sus guacamayas. ¡Se va a hacer guacamayas! Vámonos con Lalito Salazar y Marilu Bello. ¿Les gustan los guacamayas? Sí, amo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Marilu Bello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos con la información más importante hasta este momento. El ejército de Israel anunció que recuperó todas las comunidades en el sur del país invadidas por Hamas el sábado pasado. En el cuarto día de guerra se han intensificado los bombardeos en la franja de Gaza. Se confirmó que tres periodistas palestinos murieron en un ataque cerca del puerto pesquero. Las autoridades de Israel informaron que hasta el momento han muerto más de 900 personas de origen israelí y 3,726 han resultado heridas. En tanto, el Ministerio de Sanidad, GASIC, ha controlado por Hamas en la franja de Gaza. Las personas muertas suman 765 y son más de 4,000 los heridos. El territorio de Gaza ha sido reducido prácticamente a escombros por los bombardeos de Israel. Mezquitas, hospitales y complejos de departamentos están en ruinas. Los residentes señalan que aunque les pidieron irse a un lugar seguro, eso no es posible debido a los constantes ataques. Algunos continúan buscando a sus seres queridos entre los escombros. En otro tema, Lidia se localiza a 380 kilómetros al oeste-sur-oeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Se desplaza hacia el este-noreste causando lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en Nayarit, Jalisco y Colima. Se prevé que por la noche toque tierra entre Nayarit y Jalisco. Pobladores y autoridades de Nayarit se preparan ante los posibles embates del huracán Lidia. En Tepic se instalaron 10 albergues que podrán recibir a 2,000 personas. En San Blas, pescadores organizan el retiro de las lanchas de la franja costera y se preparan ante la posibilidad de un desalojo. Las bandas nubosas de Lidia dejan intensas lluvias en Sinaloa. Los municipios más afectados son Culiacán, Huamúchil, Angostura, Elota y Badiraguato. Se registran encharcamientos en vialidades y apagones. El puerto de Mazatlán fue cerrado a la navegación y continúan suspendidas las clases en todo el estado. En Tijuana, Baja California, se registró el deslave de un cerro en la colonia Niño Artillero. Esto provocó que una barba y dos autos terminaran sobre una vivienda. Un niño y su madre fueron rescatados por servicios de emergencia y trasladados a un hospital. La zona permanece acordonada por las autoridades. Max se degradó a baja presión remanente. Se localiza a 16 kilómetros al oeste-noreste de Zitácora o Michoacán. Causa lluvias, lluvias fuertes a torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guanajuato y el Estado de México. En el puerto de Acapulco, Guerrero, desde hace 48 horas, no ha parado de llover, lo que provoca inundaciones de más de medio metro en vialidades principales como la costera Miguel Alemán. Además, hay decenas de postes de árboles caídos. Los puertos permanecen cerrados por las marejadas que superan los 5 metros de altura. También en Guerrero, debido a las lluvias provocadas por Max, desbordó el río Tecpan. Un hombre murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente. Según testigos, trataba de poner a salvo a su ganado cuando ocurrió esta tragedia. Bien, hasta aquí esta información. Muchísimas gracias, Marilú. Por supuesto, seguimos en hoy. Gracias a ti, Laro y a Marilú. Ya estamos informados. Oigan, quiero contarles qué ilusión. La marca más amada de la ensería en México te invita a cumplir todos tus sueños. Acompañadas de una comunidad de mujeres exitosas. Inicia tu propio negocio. Es fácil y rápido. Conviértete en una experta en la venta de todos tus favoritos, como lencería, ropa, belleza, calzado. Y además, conoce las nuevas líneas de fragancias, joyería y caballero. Está espectacular. Además, tenemos una promoción exclusiva. Solo por hoy podrás afiliarte gratis en la tienda Ilusión, más cercana diciendo, brillando juntas. O si prefieres, escanea el código en pantalla y comienza a cumplir tus sueños. Es un orgullo pertenecer y ser reconocidas en esta maravillosa comunidad de expertas Ilusión. Claro, porque cuando nos unimos somos más fuertes. Donde hay una mujer, hay ilusión. Ahora sí, estamos listos para bailar la taza. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Soy un cuchillo, un plato mudo, un plato claro, un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y la Oiexpress. Ya, cheque nada más. Esta es mi receta buena, bonita y barata. Las guacamayas para mi Wendy, que está aquí porque extraña a su león. Extraño a la buena, Juan. Y como soy un experto en las guacamayas, por hoy no le voy a poner cueritos. Porque manejamos el colesterol y los triglicéridos. A ella le gusta el con cuerito. Sí, es que tiene que ser como es. ¿Te gusta el con cuerito o sin cuerito? Sí, con cuerito. Ahí está. Pero no te lo que más. Oigan, cheque nada más. Diez bolillos, uno y medio de chicharrón. Ahí está, chicharroncito. Puebalo para ver si está el chicharroncito. Pico de gallo, aquí ya tenemos, ya previamente lo hice, el pico de gallo. Tres aguacates, limones, sal, pimienta y chile de árbol. El chile de árbol lo vamos a tatemar bien. Mira nada más. Qué rico. Bien tatemadito. Lo vamos a echar a la licuadora. Ahí está. Vámonos. Vámonos, ayúdame. Ayúdame, yo de la chupita. Ay, sí. Qué manito, yo sí, yo le hago cabello. Ahí está. Aguérate el cabello, chupito. Yo sé. No, espérate, chupes. Vamos a echarle el jitomate, cebollita. Uf. Uf, y recontra uf. Cheque nada más este ajo. Ay, el ajo. Para los besos. Eso. Como que vi a alguien ahí que se... Dámelo para las malas energías. Para las malas energías, porque ahorita... Claro. No, 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 no. Mi Wendy, ¿cómo estuvo ayer la presentación? Estuvo súper espectacular. Recuerden que no se pueden perder, Wendy perdida, pero famosa a través de Vicks. Pero bueno, vamos a dejar eso de nuevo porque yo tengo muchas ganas de comer. Sí, muy bien. Vamos a darle rápidamente porque aquí el monstruo está friegue, friegue. Me acuerdo cuando en la casa de los famosos nos cocinabas bastante y nosotros solo te utilizábamos para esto. Sí, exactamente. Fui utilizado. Fui una cocinera. Fui utilizado. Fui una cocinera. Fui una cocinera. Fui también a ir allá, ¿eh? Ya te vamos a invitar a ver si es cierto. Huele bien. De agua. Huele bien. Ahí está. ¿Ya estamos listos? Sí. ¿Ya quieren que salga? Sí. Ahí está. Rápidamente, ahí está la salsa. Chequenos, monstruo, no me estés apresurando porque si no, no va a comer la Wendy. Si no me gustan a cualquier chef. Ahí está. Ay, mira nada más. Ahí está. Pásame el chicharro. Ay, Dios. Mira nada más. Pasa el chicharro muy bien. Ay, Dios, mi Dios. No manches. No es que me están apresurando. No, no, era la venganza. Era para... Sí, porque ahorita me asustó. Ahorita él le sacó uno, pero sabroso. Me sacó así un pedazo del corazón. Echale, échale. Echale. Oye, si no, cálmate, no me apresures. Es que, monstruo, tienes mucha prisa. Tienes mucha prisa bien muerta de la torta de la guacamaya. Mira, ahí está. ¿Quién va a querer? Yo, yo. ¿Quién va a querer? Ahí está. Aquí está la torta de la guacamaya. Una bañadita. Allá van a faltar los platos. No es plato. Ahí está el plato. Ahí está. ¿Quién quiere la torta de guacamaya? Ahí está. No es torta de guacamaya, pucho. No, es guacamaya. A ver, guacamaya. Dale a las diez. Pruébala. Oye, también haces... Nomás haces de guacamaya otra vez. ¡Vámonos! Si gusta o no gusta. Ahí está. Aprovecho. Háganla en su casa. Es muy fácil. Pura guacamaya. Buena, bonita y barata. A ver, hermana. Para la próxima va a ser una de pelitos. Viendo tu serie. Viendo tu serie. Viendo la serie de mi buen día. Exacto. Vámonos. Vámonos. Vámonos, señora. Escalona, vente por una guacamaya. Vamos contigo, Escalona, por favor. Esperente. Yo no sabía que hacer la... ¿Qué se llama? Vente para acá, mi poli, porque te cuesta trabajo comer sano, la vida es ajeteada y te falta tiempo, no sabes cocinar. Eso nos obliga a comprar cualquier cosa en la calle. Por lo general, es muy malo para la salud y además es caro. ¿Ya sacaste cuentas de todo lo que te gasto? Ay, no, es un dineral, querida. Ahorren tiempo, dinero y esfuerzo y coman saludable presionando solamente un botón. Les queremos presentar Ex-Shock, la nueva licuadora atómica, portátil y recargable que cabe en la palma de tu mano. Mira, agárrala, querida. Y mira, puedes licuar lo que se te ocurra. Aquí tengo granos de café, vamos a licuar. Vean cómo tiene un potente motor, es impactante. Tenemos salsa, tenemos aquí una papilla y también tenemos licuado para hacer una proteína. Mira, 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 mira. Le dejaste en shock. ¿Te dejaste en shock con Ex-Shock? Ex-Shock será parte de tu vida diaria para hacer batidos de frutas y verduras con los máximos nutrientes, pero puedes hacer muchas cosas más como malteadas, smoothies, picarmeses, parmesano, papillas para bebé, aderezos, salsitas picantes o hasta deliciosos cocteles. Exacto, lo increíble de Ex-Shock es su tecnología es Turbo Mix con un potente motor de 100 watts y aspas que en segundos muelen hielo, café de grano como lo acaban de ver. Bueno, hemos triturado piedras, madera y demás. Es impactante, estamos de lanzamiento en hoy. Marquen ahora el teléfono que está en pantalla 5541663967 porque les traigo una promoción que te vas a morir, querida. Te urge Ex-Shock, es ultraligera e inalámbrica, usan en casa, lo llevan en la mochila, en la escuela, en la oficina, en la pañalera, en la maleta, en el gimnasio, bueno, cabe hasta la guantera del coche. Una carga te va a dar hasta para 10 licuados. Imagínate, mira cómo quedó los gramos de café completamente molidos. Bueno, se recarga con cable USB, la puedes cargar en el coche, en la computadora, se limpia facilísimo, le echas agua, jabón, la enciendes, la apagas y listo, olvídate de lavar. Además, como lo vieron, es silenciosa. Nunca perderá el filo ni la potencia como otras, por eso tenemos la garantía de satisfacción total o te devolvemos tu dinero. Marquen ahora el teléfono 5541663967. Agárrate, mi Andrea, tú que eres mamá para las papillas del bebé, nos salva. Para que tengas una en la oficina, otra en la casa y otra en el coche, les vamos a dar una súper promoción de lanzamiento. Ya me convenciste, te quiero comprar. Ya, 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 mi querida, a marcar ahora porque es 3x2, señoras y señores. 3x2, ustedes van a pagar 2 con precio especial de lanzamiento para el público de hoy, pero solamente las primeras 100 personas. Y la otra es completamente gratis, 3x2 porque estamos de lanzamiento. Y bueno, por si fuera poco, el complemento ideal para tener una vida completamente saludable, les vamos a mandar esta chulada. ¡Ay, ya, cállate! ¡No, no, no! ¡Ay, lo que quería! Es la pulsera inteligente de InnovaFit que marca paso, ritmo, cardíaco, calorías, absolutamente todo, va completamente gratis. Así que a marcar ahora porque es 3x2, pagan 2 con súper descuento, la otra es gratis y el InnovaFit. Recuerde que aceptamos tarjetas de crédito, de débito, pago contra entrega. Y ¿sabes qué? Si no les gusta, les regresamos su dinero, pero a marcar ahora. ¡Ay, esto que es una jodida! Gracias, Suelda, te voy a hablar, seguimos en hoy. O sea, mi licuadora por Fatih. ¡Tres para ti! Oye, te tengo que hablar. Nuestros famosos Dania y Marco, Nashla y Roberto, Ceci y el mago Frank, y Maite y Juan Ángel ya están aquí en la mejor pista de baile de México. ¡Estás en hoy! ¡Trellas!